Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la aterosclerosis de la aorta. O bien se puede llamar aterosclerosis aórtica también. Bueno, les vamos a platicar el día de hoy. Puede ser importante para muchas personas porque a veces no se detecta que ya se tiene ese problema. Que hay que abocarse a resolverlo prontamente. Bueno, tener aterosclerosis de la aorta significa que un material llamado placa, ¿no? Una combinación de grasa y calcio. A eso se le llama placa, ¿no? Pegajosa. Esa combinación lo que hace es adherirse. Entonces se ha acumulado en la pared interior de un vaso sanguíneo. Ese vaso sanguíneo es grande, se llama aorta. O sea, imagínense, ¿no? Si en este vaso sanguíneo que mide casi una pulgada de ancho de diámetro, da lugar, o sea, sucede de que se adhiere la placa, o sea, grasa y calcio. Imagínense lo demás, ¿verdad? También puede suceder con más facilidad, tristemente, para nosotros, ¿no? Bueno, esta acumulación de placa a veces se llama endurecimiento de las arterias. Las arterias hemos escuchado cuando la persona refiere, ¿no? Algunos síntomas que nos conducen a entender que el padecimiento es endurecimiento de las arterias. Bueno, platiquemos de la aorta. La principal arteria es la que envía sangre rica en oxígeno desde el corazón hasta el cuerpo y el cerebro. O sea, irriga la mayoría, ¿no? Envía, entonces, oxígeno, sangre renovada, que es lo que nos proporciona también la energía, ¿no? Porque llega a nivel celular. Entonces extiende, o sea, inicia desde el corazón y baja por la zona abdominal, una parte de la arteria aorta. Bueno, cuando la placa se acumula, es cuando nos causa problemas, ¿no? Porque la placa, me voy a repetir, es una combinación de grasa y calcio que se adhiere. Entonces esa placa, por eso se llama así, porque se adhiere, se pega en la parte interior. En este caso de la arteria de la cual estamos platicando, la aorta. Va debilitando, va afectando, va lesionando la pared de la aorta. Entonces sufre maltrato, ¿no? Sufre daño. Entonces la pared de la aorta puede estirarse, desgarrarse, ¿sí? Tenemos que utilizar plantas especiales para este tipo de situación, en donde lo que se busca es la reparación, ¿no? La regeneración. Necesitaba venosa en general, porque aunque aparezca solamente en una parte, en la aorta, pues igual puede haber más daños en las demás partes, ¿verdad? O extensiones o derivaciones que tiene la aorta. Puede haber más placa en otros lados y puede haber más daños. Y por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar plantas que reparen, que regeneren. Sí hay una acción terapéutica muy importante en herbolaria. Por eso sí es posible tener un tratamiento reconstructivo. ¿Sí? Capilarotropo. Así se llama la acción terapéutica que vamos a emplear mayormente. ¿Sí? Capilarotropo significa que la acción terapéutica lo que va a hacer es reparar. Claro, tenemos que ayudar mucho también nosotros, porque si hay una combinación de un mineral, o sea, el calcio y la grasa, pues ya quitando la grasa, ya no se vuelve en grudo. Ya no se va a estar pegando porque falta un ingrediente. La grasa, pues ya sabemos que tenemos que buscar la manera de ingerir menos grasa, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es no ingerir tanta grasa. Y eso, pues igual, habrá que agregar al tratamiento plantas hipolipemientes, que así se llama la acción terapéutica, que tiende a evitar a lo que te hace también es desgregar, disolver, o sea, eliminar grasas excedentes en nuestro organismo en general. Y bueno, entonces ya quedamos en que la placa, cuando se acumula, puede causar problemas. Puede debilitar la pared de, en este caso, la arteria aorta, o puede fragilizarse mucho, ¿no? Se estira, se desgarra la pared, ¿no? De, pues, esta arteria. Entonces, pedazos de placa pueden romperse. Ojo con eso, ¿no? Cuando se rompen, se hace o se forma un coágulo de sangre. Se desprende, ¿no? Ese coágulo de sangre o ese pedazo de placa puede desplazarse hasta otras partes del cuerpo. Pues sí, agarra el vuelo de la circulación, se desprende y pues ahí va, ¿verdad? Empujado. Como vehículo utiliza la sangre ese pedazo de placa, ¿no? Que además, pues, ya se formó, tiene aspecto de un coágulo. O sea, de una masificación. Entonces, semisólido. Bueno, pues, de todas maneras, ya sí, pues, ya causa problemas porque puede obstruir la circulación sanguínea. Sí, llega y se atora por ahí. Estamos partiendo de una vena, bueno, en este caso arteria, que tiene mucho ancho, ¿no? Entonces, se desprende un pedacito y ya, pues, va transitando y donde se encuentre el conducto más angostito, pues, ahí tapa. Y ahí generó ya un problema bastante serio, ¿no? Porque está suspendiendo la circulación sanguínea, no está llegando oxígeno a donde debiera. Pues, hay una muerte celular, ¿no? Es un daño bastante serio, por eso hay que tener mucho cuidado. Porque a veces no se presentan síntomas, ¿no? A veces sí, pero, pues, a veces ya es tarde porque ya se presentan cuando la situación, pues, ya avanzó mucho. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir un ataque cerebral. Eso sucede cuando un coágulo de sangre, de lo que estamos platicando, ¿no? Se desplaza, pero llega a avanzar hasta el cerebro. Ahí obstruye la circulación sanguínea. Ahora, sin la sangre y el oxígeno que, pues, está siendo transportado, pues, esa parte del cerebro, pues, comienza a morir, ¿no? Es un ataque cerebral. Puede ocurrir un aneurisma aórtico. Esto es un bulto en la pared de la aorta, o sea, como que se infla, como un globo, porque se fragilizó. O sea, cede la presión, ¿cómo? Pues, formando así un globo, ¿no? Que puede reventarse, puede romperse, y, pues, igual causa un daño muy severo, ¿no? O bien puede haber una disección aórtica. Esto es un desgarro entre la capa interna y la capa externa de la pared aórtica. O sea, tiene dos capas, la pared de esta arteria. Entonces, un desgarro, pues, puede hacer que la pared se desprenda y se rompa y puede causar un sangrado interno, ¿no? Igual se hace como una burbuja. Se mete la sangre ahí en medio, lo cual ya tiene menos resistencia porque ya está fragilizado. Puede, pues, desprenderse y puede romperse. Y eso va a causar un sangrado muy intenso en donde no debiera, ¿no? Problemas. También puede haber una isquemia de las extremidades. Bueno, significa que una extremidad sea un pie, una pierna. Bueno, las extremidades, por lo general, es una de las piernas. No está recibiendo suficiente oxígeno. ¿Y eso por qué? Porque hay un coágulo de sangre que está interrumpiendo, o sea, está ahí bloqueando, está atorado. Entonces, no deja pasar el suministro de sangre a la pierna. ¿Y qué pasa? Pues eso daña el tejido, incluso de manera permanente. Bueno, la aterosclerosis de la aorta puede tratarse con cambios en el estilo de vida, con plantas. Claro, hay que utilizar plantas. Ya estamos citando qué tipo de acciones terapéuticas vamos a requerir para elaborar nuestra formulación. Gente que fuma, pues, habrá que evitarlo, ¿no? Habrá que buscar ayuda. O plantas, hay plantas para dejar de fumar. Hay que alimentarnos de manera muy saludable, ¿no? Sobre todo para fortalecer el corazón. Pues lo de siempre, ¿no? Lo que no falla. Lo que es certero. Las frutas, las verduras, los granos integrales. Carnes, pero magras, ¿no? Quiere decir sin grasa. Pescado sí está bastante bien. Y, bueno, evitar lo más que se pueda los productos lácteos. El alcohol también hay que evitarlo. Los dulces hay que evitarlos también. Sabemos que no benefician. Hay que hacer más ejercicio. Caminar es una muy buena opción, ¿eh? Se puede ir aumentando la distancia cada día, ¿no? Tratar de hacerlo al menos, voy a hacer a 30 minutos, ¿no? Pero casi todos los días. O, pues, de preferencia, pues, todos los días. Cuidar el peso. Porque, pues, también tiene que ver. Hay grasa, ¿no? Ya vimos que la placa se forma de sedimentos, como el calcio. O sea, calcio no aprovechado. Generalmente, pues, es calcio orgánico, ¿no? El calcio orgánico se aprovecha que se necesite y el demás fácilmente es desechado. Pero ese tipo de calcio que a veces agregan algunos alimentos para cumplir con ciertas normas regulatorias, pues, es de mala calidad, ¿no? O sea, generalmente es mármol molido. Imagínense piedra molida. Pues, actúa como si fuera, con la grasa, como si fuera un cemento, ¿no? Aparte, pues, la persona se le puede acumular en los pies, ¿no? En el espolón calcaño que llamamos nosotros. Ahí se acumula. Lo que no se aprovecha, entonces, estorba y el cuerpo lo aleja del centro, ¿no? Están todas las vísceras. Y entonces va a parar generalmente al talón. Y ahí vemos protuberancias como un espolón, ¿no? De gacho. O bien pasa esto, ¿no? Que como anda ahí buscando dónde acomodarse, dónde esconderse, dónde guardarse, guarecerse, pues, este calcio se mezcla con la grasa del cuerpo. Llámese colesterol, triglicéridos. Y hacen una masa, ¿no? Semisólida, pegajosa, y en la que se pega en donde no quisiéramos, ¿no? Donde está circulando la sangre con oxigenación y nutrientes, pues, ahí va a pegarse, ¿no? Bueno, es importante, entonces, mantener en sí despejadas las venas, ¿no? Las arterias. Porque la, en este caso, ¿no? Estamos viendo que hay síntomas, ¿no? Hay dolor en el pecho. Un sudor frío. Mareo, cansancio extremo. Así se detectan, ¿no? Las palpitaciones cardíacas, o sea, esa sensación de que el corazón se nos sale del pecho, que está muy acelerado. También se percibe ese síntoma. Nos falta el aire. Se presentan náuseas. Se presenta debilidad. Bueno, son parte de síntomas de algún, alguna incorrección de la circulación, ¿verdad? Dolor, molestias, pesadez, calambres. También en las piernas al caminar. Se pueden percibir calambres. Cuando uno va caminando, cuando uno sube las escaleras, pues es un síntoma, digamos, de una enfermedad arterial periférica, o sea, la mala circulación, ¿no? A veces sí desaparecen los síntomas después de hacer un reposo. No siempre. Pero igual tiene que ver con visualizar, ¿no? Para comprender que no solamente en lo que se refiere a la parte física de nuestro organismo, sino también puede haber dificultades para pensar, o sea, problemas de memoria. Sí, porque no llega buen oxígeno, buena nutrición al cerebro. Hay debilidad y entumecimiento, a veces de un solo lado del cuerpo, o de la cara. No ve uno bien. Pues son síntomas tempranos de una enfermedad arterial vertebral. Mejor vamos despejando bien las vías circulatorias, que no tengan ninguna obstrucción. Nada, ¿no? Limpiecitas, ¿no? Esto se logra exactamente utilizando nuestras plantas, ¿no? Tónicos venosos, tónicos cardíacos, para que... Tonificar quiere decir que les da más vigor, más fuerza. Utilizar plantas capilotropas o capilarotropas, que son para reparar, para regenerar, también es importante, ¿no? A veces hay un dolor intenso después de comer, cuando la persona pierde peso, tiene diarrea. Pues tiene que ver con la circulación. Son problemas con las isquemias de las arterias mesentéricas, de los intestinos. Sí, exactamente. Las arterias presentan dificultad circulatoria, y va a haber un dolor intenso después de comer. La persona va a perder peso, va a haber diarrea. O sea, hay que estar atentos. Bueno, en sí, el tema de hoy es para despertar conciencia y siempre tener en mente que tenemos que hacer mejoras circulatorias, para que todo funcione de maravilla, funcione bien, y no haga todos estos síntomas que, pues sí, son realmente muy postrantes. Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando, pues, de este padecimiento, ¿no? En donde, pues, lo que tenemos que ubicar es que si no hay buena circulación, si está obstruida, pues aparecen distintos, varios padecimientos, ya hemos citado varios, el día de hoy. Entonces, pues, lo que tenemos que resolver es la mala circulación, ¿no? Eliminarla, corregirla, para que esto no suceda. Entonces, pues, ya estamos dando los síntomas, ¿no? Importantes. Porque se acumula la placa en las arterias. Bueno, en cualquier parte de la circulación hay acumulación de placa en las arterias del cuello. Se le llama enfermedad de las arterias caróticas, eso puede provocar un soplo. El soplo es un sonido parecido a un silbido. Ese se escucha con ayuda de un estetoscopio, aparato mecánico que le colocan para escuchar latido cardíaco. Con este estetoscopio, bueno, se puede oír si hay un soplo, quizá en el abdomen, porque es un siglo temprano, cuando se escucha el soplo, de acumulación de placa en las arterias, que llevan sangre a los riñones. Bueno, puede empeorar, puede causar presión latida alta, puede haber cansancio extremo, pérdida de apetito. Ese tipo de náusea, o sea, una sensación de malestar estomacal. Pueden hincharse las manos, los pies, puede haber picazón o entumecimiento, también, claro. planes que podemos utilizar, bueno, eso vamos, que también, es que ya hay presión latida elevada, pues la corrija, regule, para no tener tanto inconveniente, cuando se padece de eso, pues sí, síntomas muy variados, muy abundantes, que hay que buscar, no estarlo sintiendo, ni padeciendo. Entonces, podemos utilizar el alpiste, sí, generalmente lo conocemos, como que se utiliza, para alimentar aves, ¿no? Bueno, pues, el alpiste canadiense, en especial, que está hecho, cultivado, con esa intención, de utilizarse, para recuperar la salud, es el que vamos a utilizar, alpiste canadiense. Entonces, pues, ya tiene estudios científicos, ya podemos saber exactamente, para qué nos puede funcionar. Bueno, primero que nada, la gente que tiene, la presión arterial, elevada, que tiene hipertensión arterial, lo utiliza, le da muy buen resultado. Cuando hay edemas, cuando hay sobrepeso, ese tipo de sobrepeso, que viene con retención de líquido, que algunas personas padecen, decimos, la persona está, con obesidad, pero también está hinchada, saber, qué tanto es de obesidad, y qué tanto es de líquido, porque está reteniendo líquidos. También se utiliza para, el colesterol, aquí lo que tenemos que, ver en nuestra estrategia, que tenemos que buscar, que no se acumule el colesterol. A veces la gente ya sabe, que tiene colesterol elevado, pero pues, si no se trata, el colesterol elevado, pues tenemos ese riesgo, de que estamos, pues, en el umbral, de este padecimiento, aterosclerosis, o sea, taponamiento, obstrucción, disminución del diámetro, del vaso sanguíneo. Entonces puede presentarse, esta situación, por lo tanto, utilizamos una planta, que, de una vez, atienda varios problemas, que se generan, por la obstrucción, o por la placa presente, en la arteria, en este caso, estamos platicando, en la arteria aorta, pero pues, para cualquiera, verdad, cualquiera de ellas, puede resolverse igual, cualquier obstrucción, en los vasos sanguíneos, se trata con esta fórmula. Si es muy importante, no utilizar, y esto es de manera tradicional, en todas las culturas, de México, de allá, de Canadá, se ha utilizado, desde tiempos inmemoriales, como hipolipemiente, hipolipemiente, es un término, que utilizamos, los herbolarios, que significa, reductor de lípidos, reductor de grasas, en sangre, demulsante, también es demulsante, ¿no? relaja y ablanda, las partes inflamadas, pero también, saque el líquido, se activa, tonifica nuestros riñones, para que, pues, trabajen, lo que pasa, es que a veces, están, muy fatigados, o sea, les falta, vigor, así que, cuando utilizamos, al piste canadiense, en un cocimiento, en un té, nos va de maravillas, en todo sentido, también se utiliza, para, incluso, para males de la orina, para cálculos renales, para refrescar, la vejiga, porque a veces, pues, tenemos mal de orino, ese ardor, esa molestia, esa dificultad, para orinar, es uno que, algo quema, algo arde, entonces, pues, podemos utilizar, esta planta, bastante bien, ¿no? entonces, pues, para prevención, de la, pues, arteriosclerosis, también, funciona, bastante bien, podemos utilizarlo, porque tiene, una potente capacidad, de recarga, enzimática, así se dice, es antioxidante, entonces, cuando tenemos, ya las venas, muy avejentadas, decimos, pues, por el, por el maltrato, falta de cuidado, de atención, nos cae de maravilla, es un antioxidante, ¿por qué? Pues, ellas ayudan, para frenar, el envejecimiento, o el desgaste prematuro, que pudieran sufrir, nuestros órganos internos, y nuestros conductos, fíjense, las enzimas, de esta semilla, es la semilla, una solución natural, ideal, para desinflamar, órganos internos, se inflaman, bueno, no lo vemos, porque, están al interior, sino, que se manifiestan, o sea, se, se, se quejan, a través de los síntomas, y ya nos damos cuenta, pero, si se inflaman, se inflaman, el hígado, se inflaman, los riñones, incluso, hasta el páncreas, también se inflaman, pues, genera, claro, un desorden, ¿no? Entonces, la gran ventaja, que tenemos, es de que, esta planta, es buenísima, ¿no? para desinflamar, órganos internos, extremidades, que pies y manos, cuando se hinchan, decimos que están hinchadas, que están reteniendo líquidos, también, es una muy buena solución, bueno, vamos a escuchar, si no está con nosotros, el día de hoy, que nos platique más, en qué más, así que, en qué más, podemos utilizar, este recurso, invaluable, adelante, te escuchamos, bienvenido. Lo hacemos con gusto, maestro Rodrigo, el alpiste canadiense, es una semilla, que encierra, un gran potencial, todas las semillas, son algo, muy interesante, para la ciencia, como una pequeña semilla, puede dar origen, a una planta entera, a un árbol, a una estructura viviente, de miles de veces, su tamaño, y eso es, gracias a los nutrientes, y energía latente, que se encuentra, en esa pequeña semilla, en el alpiste canadiense, lo observamos con claridad, nutrientes, como ácidos grasos, los llamados omegas, verdad, el alpiste canadiense, contiene omega 3, omega 6, y omega 9, necesarios, para el correcto, funcionamiento, del cerebro, para mantenernos alerta, lograr, mejor memoria, concentración, desarrollo, aprendizaje, necesitamos, estos omegas, mantener niveles, adecuados, por supuesto, de colesterol, de triglicéridos, de grasas buenas, también en la sangre, porque a veces, sí, lo primero que decimos, es que no comer, verdad, que debemos de evitar, que debemos de retirar, bueno, las grasas, pero también, debemos de incluir, grasas buenas, porque el cuerpo, las necesita, hay que retirar, grasas malas, y empezar a consumir, grasas buenas, como los omegas, que se encuentran, en la semilla, del alpiste canadiense, y así vamos a evitar, trombos, o taponamientos, en la circulación, vamos a prevenir, infartos, y muchas otras funciones, el alpiste canadiense, también contiene, vitaminas, del complejo B, para la persona, que siempre, está muy estresada, necesita, un aporte extra, de vitaminas, del complejo B, contiene minerales, muy importantes, como el calcio, el magnesio, el potasio, proteínas necesarias, para la salud, de la musculatura, la gente, que ya está, perdiendo el músculo, se está quedando, en los huesos, decimos, más la gente, de edad avanzada, verdad, hay que preocuparnos, y con esto, lo hacemos, bueno, al tomar, ya, el alpiste canadiense, además, contiene fibras, contiene enzimas, contiene fitocompuestos, antioxidantes, entonces, la semilla, del alpiste canadiense, por sí sola, es una maravilla, de la naturaleza, y es asombroso, darse cuenta, que al utilizarlo, para la salud, esos nutrientes, y energía latente, nos benefician, de muchas formas, vamos a mejorar, muchísimo, la salud cardiovascular, problemas, de circulación, de varices, de hipertensión, tenemos que utilizar, alpiste canadiense, si queremos, mantener, las grasas, limitadas, a sus valores normales, verdad, o también, eliminar, exceso, de tejido adiposo, reducir tallas, eliminar, esos lipomas, que es la acumulación, de grasa, subcutánea, decimos, tenemos una bolita, de grasa, que se presenta, muchas veces, en los brazos, en las piernas, en el torso, bueno, esas bolitas, de grasa, las podemos eliminar, tomando, alpiste canadiense, y también, controlamos, el apetito, la persona, que tiene mucho apetito, el alpiste canadiense, da esa sensación, de saciedad, de estar satisfecho, de ya no querer ese segundo, tercero, cuarto plato de alimento, porque también, las personas, por comer rápido, o porque están acostumbradas, a hacer solamente una, dos comidas al día, comen bastante, en una sola ocasión, y eso, no es bueno, para el cuerpo, debemos de hacer comidas, durante el día, y en cantidades pequeñas, pero no las personas, lo hacen por las necesidades, verdad, de su trabajo, de la escuela, bueno, de su rutina diaria, comen bastante, en una sola ocasión, y bueno, ya siempre que comen, tienen esa necesidad, de comer muchísimo, un apetito voraz, eso se controla, con alpiste canadiense, ahora, vamos a aprovechar, también, que el alpiste canadiense, se utiliza, para las personas, que sufren de estreñimiento, digestión muy lenta, obra con dificultad, puede utilizar, el alpiste canadiense, para regular, el movimiento intestinal, y facilitar, las evacuaciones, verdad, que usted vaya, pues sí, con seguridad, al baño, no con ese miedo, de que va a presentar, molestias, dolor, incomodidad, no, ahora, el corazón, también agradece, bastante, cuando tomamos, alpiste canadiense, le damos un descanso, le aportamos, protección, a ese órgano, a ese músculo, el corazón, porque cuando comienza, a crecer, en personas hipertensas, por ejemplo, siempre es un problema, comienza a ser insuficiente, hay un corazón, muy cansado, muy descuidado, incluso ya presentó, algún infarto, un taponamiento, alguna intervención, bueno, para darle mantenimiento, al músculo cardíaco, debemos de tomar, alpiste canadiense, y de esta manera, nosotros vamos a asegurar, que la circulación, que lleva ese líquido vital, esa sangre, con todos los nutrientes, va a cumplir esa función, nutrir el cuerpo, y desalojar, todas las toxinas, o residuos metabólicos, que el cuerpo, ya no necesita, y acuérdese, que cada célula, que está recibiendo nutrientes, que está desalojando toxinas, residuos, bueno, pues se mantiene activa, se mantiene joven, se mantiene saludable, porque cuando no llegan, los nutrientes, por culpa de estos taponamientos, por culpa de mala circulación, pues las células, comienzan a morir, por inanición, no están nutriéndose, por lo tanto, no pueden continuar, un ciclo, de vida normal, y comienza ya, esa persona, a decaer, pero demasiado rápido, es lo que nosotros, nos debemos de preocupar, nutrir las células, llevarle sus nutrientes, para que estas puedan realizar, sus funciones, y de esa manera, el cuerpo trabaje al 100%, lo logramos perfectamente, tomando, al piste canadiense, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Continuamos, estamos aquí atentos, listos para elaborar, sus fórmulas, solicitar sus fórmulas, claro, las elaboramos, con mucho gusto, agradeceremos, que nos proporciona, un correo electrónico, a donde envía la fórmula, una vez que ya está elaborada, para que la reciba usted pronto, bien, el programa de hoy, tiene repetición en la noche, a las 9 de la noche, les doy la página, para que anoten, www.radio.lavozdelángeldetusalud.mx, www.radio.lavozdelángeldetusalud.mx, bien, hacemos una fórmula general, en el transcurso del programa, y la colocamos, en otra página, la página de las fórmulas, para que usted ahí ubique, tenga a la mano la fórmula, que usted requiera, la del día, y hay otras más, también, que si usted requiere, puede saber cuáles son las fórmulas, puede adquirir en la tienda en línea, para que le llegue a su casa, el envío no cuesta, entonces conviene, o bien puede enviarle a alguien, en el interior de la república, la fórmula, sea que le envíe el producto, o sea que le envíe nada más, la fórmula escrita, si hay un, comando que dice, enviar a un amigo, y usted lo presiona, y le manda su fórmula, directamente a su correo electrónico, bueno, nuestra página, para estos propósitos, es la siguiente, www.lavozdelángeldetusalud.com, www.lavozdelángeldetusalud.com.mx, ahí, encuentra la fórmula, que usted busque, seguimos comunicándonos, a través, de las plataformas sociales, de twitter, y también de facebook, para comunicarse, la plataforma de twitter, es, arroba la voz, guión bajo del ángel, arroba la voz, guión bajo del ángel, para comunicarse, por facebook, el ángel de tu salud, México, esos son, los modos, de comunicarse, con nosotros, y con mucho gusto, recibimos sus, sugerencias, sus solicitudes, de temas nuevos, que a ustedes, le interesen, en especial, que no hayamos dado, ya en tiempo, bueno, podemos nosotros, nuevamente, reprogramar, para que, escuche el tema, que a usted le interesa, a través, de las plataformas sociales, bueno, ahora, nuestros patrocinadores, sus datos, de nuestros patrocinadores, centro de asesoría, volaria, en, avenida, México, Tenochtitlan, antes era, puente de Alvarado, hoy es, avenida, México, Tenochtitlan, número 42, segundo piso, despacho 204, coloria Tabacalera, justo a un costado, del museo de San Carlos, a dos o tres calles, de metro Hidalgo, metro Revolución, anotamos el número, telefónico, 55, 57, 03, 09, 43, 55, 57, 03, 09, 43, línea de ayuda, el volaria, teléfono, ese es para que usted, si requiere alguna forma, no puede salir de casa, pueda hacerlo vía telefónica, el teléfono que hay que marcar, es el siguiente, 55, 57, 64, 59, 50, 55, 57, 64, 59, 50, horario, de nueve de la mañana, a seis, 30 de la tarde, de lunes a sábado, ahí, asesoría, el volaria, la que usted necesite, llame ese teléfono, tienda autorizada, Ciudad de México, la Merced, en Soledad, cerca de la iglesia, de la Soledad, es en calle Soledad, número 81, letra D, Colonia Merced Centro, entre la avenida Anillos de Circunvalación y calle Limón, a media cuadra de la iglesia de la Soledad, anotamos el teléfono, 55, 91, 35, 92, 93, 55, 91, 35, 92, 93, abierto de 8 de la mañana, a 6 de la tarde, metro que queda cerca, metro Candelaria, bien, en Tlanepantla, ahora, esto es en el Estado de México, calle Zahuatlán, número 224, primer piso, en Tlanepantla, centro, queda a media cuadra del mercado Filberto Gómez, entre el río Lerma y Emilio Carranza, y a una cuadra de Bodega Orrera, anotamos el teléfono para que nos informen mejor, 55, 65, 72, 47, 55, 55, 55, 72, 47, en Tlanepantla, Estado de México, ahora en Cuautitlán, de Romero Rubio, Mariano Escobedo, número 209, Colonial Huerto, a espalda de la cátedra, y a cuatro cuadras del 3, Urbano, Estación Cuautitlán, anotamos el número telefónico, 55, 58, 72, 31, 10, 55, 58, 72, 31, 10, ese es en Cuautitlán, de Romero Rubio, bien, ahora vamos a elaborar nuestra fórmula, que es para ateroesclerosis, bueno, puede ser de la aorta, puede ser en alguna otra parte, ateroesclerosis aórtica, también se puede llamar, a veces la persona pierde el conocimiento, cuando tiene este tipo de malestar, de mal, de enfermedad, a veces percibe dolor intenso en el abdomen, o en la espalda, o en el pecho, hay dolor intenso, puede haber dificultad para respirar, hay dolor intenso en una pierna, si acaso es ahí, entumecimiento, o piel pálida, de color negro azulado, piel pálida, de color negro azulado, se cambia de tono, cambia de color, incluso la persona puede llegar a toser sangre, le falta el aire, hay náuseas, hay vómito, hay dolor, hay presión, o una sensación extraña, en la espalda, en el cuello, la mandíbula, o la parte superior del abdomen, o bien puede ser, esa presión o sensación extraña, en los hombros, los brazos, hay un aturdimiento, o debilidad repentina, así se presenta, latidos cardíacos, que, que perciben rápidos, o se perciben irregulares, bueno, hay una obstrucción, una obstrucción, de la placa, de calcio y grasa, que hay que atender, hay que disolver, hay que, ir trabajando, para que no esté ahí, pues, amenazando, no la salud del paciente, para un desprendimiento, un coágulo, bueno, entonces hagamos la fórmula, a manera preventiva, que bueno, hay que darle mantenimiento, a nuestras venas, por lo menos dos veces al año, vale la pena, bueno, entonces, lo siguiente es, brami, calaguala, caprifolio, castañal bravo, acasóchil, alpiste canadiense, la fórmula, brami, calaguala, caprifolio, castañal bravo, acasóchil, alpiste canadiense, mezclamos las plantas, juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, 10 minutos de hervor, y se toma como agua de uso, ahora vamos a elaborar, nuestra formulación con suplementos, ácido esteridónico, con vitaminas y minerales, melatonina, coenzima Q10, gaba, nuevamente, ácido esteridónico, con vitaminas y minerales, melatonina, coenzima Q10, gaba, de estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, una de cada una, se toman antes de cada alimento, ahora el elixir, el elixir del día, el elixir, que es coayuvante de la fórmula, pero también se puede tomar, de manera independiente, solo, se puede tomar solo, para fortalecer el sistema inmune, bien, es el elixir que contiene, AMLA, el elixir que contiene, AMLA, la clave es, 1801, clave 1801, el elixir con AMLA, se toma un vasito dosificador, en la mañana levantarse, y un vasito dosificador, antes de acostarse, o sea, dos veces al día, un vasito dosificador, en la mañana levantarse, y otro vasito dosificador, antes de acostarse, diariamente, bien, la fórmula está completa, vamos a corte, regresamos, bien, continuamos, estamos platicando, entonces, acerca, cómo, atender, ¿no?, al sistema circulatorio, cómo, no haya obstrucción, en venas, para que, fluya bien, la sangre, que lleva oxígeno, que lleva nutrientes, a todas las células, del cuerpo, que no, pues, haya taponamientos, entonces, que la circulación sea ágil, requiere que utilicemos, nuestras fórmulas, por lo menos, dos veces al año, cada seis meses, es prudente, pues, darles, esa ayuda, ¿no?, necesaria, para que no vaya, a taparse, a taponarse, a obstruir, con la placa, nuestras venas, nuestras arterias, bueno, entonces, vamos a dar asesoría, a las personas, que nos llaman, vía telefónica, lo hacemos con mucho gusto, iniciamos, buenos días, ¿con quién hablo?, buenos días, buenos días, ¿con quién hablo?, con Elizabeth Zapata, bueno, te escucho, mire, tengo 64 años, si, mido unos 60, si, y peso 75 kilos, si, ¿qué sucede?, tengo neuropatía diabética, ya, oiga, me duelen, me duelen mucho, los riñones, en la espalda, pero no quiero diálisis, tengo muy mala circulación, ya he estado hospitalizada, porque me llega hasta 200, la presión alta, me llega hasta 200, ya estuve hospitalizada, y también tengo hígado graso, y extremidades entumecidas, hígado graso, bueno, también no duermo nada, ya tengo muy, no duermo nada, tengo muy malos pensamientos, y todo se me olvida, me estoy quedando ciega, y extremidades entumecidas, anemia, artrosis, y muy mal, el sistema estructural, y quiero, pero quiero el elíxido, oiga, sí, te lo, te lo, te escojo también, para que vaya incluido, sí, está bien, bueno, pues vamos a trabajar sobre todo esto, vamos a ver, vamos utilizando lo siguiente, utilizamos tehuazteco, este es el que nos va a gobernar, tehuazteco, utilizamos gorongoro, utilizamos también, te zapoteco, utilizamos, chaya, también chaya, hace falta, necesitamos también, seguimos buscando, que plantas vamos a ocupar, son varios sistemas comprometidos, utilizamos también, retamón, chancarro, ahora si tengo la fórmula completa, bien, y lleva lo siguiente, tehuazteco, gorongoro, te zapoteco, lleva también chaya, retamón, chancarro, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, una vez mezcladas, una cucharada sopera de la mezcla, para un litro de agua, diez minutos de hervor, hay que tomarlo como agua de uso, ahora vamos con los suplementos, utilizamos azíbar, utilizamos también yúmel, vamos a utilizar glucosamina, chitosan, fue lo siguiente, azíbar, yúmel, glucosamina, chitosan, bueno, ahora vamos a elegir, un elixir, ¿no?, para que, si, lo necesita aquí, si, sin vuelta de hoja, bien, vamos a utilizar, el elixir, contiene clorofila vegetal, el elixir con, clorofila vegetal, clave dieciocho cero cinco, bueno, ya sabemos que se toma dos veces al día, en la mañana levantarse, y luego antes de acostarse, esa es la fórmula, me dio gusto atenderte, que estés bien, continuamos, atendemos a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? con Graciela, Graciela, bueno, adelante, te escucho, este, mire, es una fórmula para, el señor Manuel Razo Rivera, si, ¿qué edad tiene? setenta, sesenta y seis años, sesenta y seis años, ¿cuánto pesa? uno, sesenta y cuatro kilos, sesenta y cuatro kilos, ¿estatura? mire uno setenta, uno setenta, ¿qué le sucede? tiene cáncer, en el lado izquierdo, de la, de la mejilla, sí, ¿qué más? tiene diabetes, controlada, tiene, la presión, controlada, presión alta, pero está controlada, ¿qué más? este, pues lo que le preocupa, ahorita, que bajó, trece, quince kilos, le hicieron, treinta y tres, radiaciones, ¿qué más? sí, vamos a buscar que se recupere pronto, sí, está muy cansado, le duele todo, no puede comer nada, ya se preocuparon mucho sus hermanos, y pues, es su última opción, usted es maestro, con gusto, con gusto, yo hago la fórmula, con mucho gusto, gracias maestro, bueno, vamos anotando, utilizamos lo siguiente, utilizamos telacandón, utilizamos raíz de china, temas agua, hierba de la golondrina, pochote, ocotzote, menciono otra vez, telacandón, raíz de china, temas agua, hierba de la golondrina, pochote, o cochote, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos de hervor, lo tienen que tomar antes de cada alimento, ahora suplementos, utilizamos, centaura, utilizamos tamarindo malabar, vamos bien, encina de mar con metionina, vamos a utilizar levadura de cerveza también, bueno, fue lo siguiente, centaura, tamarindo malabar, encina de mar con metionina, levadura de cerveza, bueno, pues, de, estas cápsulas, pues se toman, una de cada una, se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, bien, estuvimos platicando acerca del alpiste canadiense, no, utilizamos como planta eje para nuestra formulación, para limpiar venas, no, para que queden, pulqueras, biológicamente hablando, pulquenamiento, además es importante porque, pues, puede atender, los casos de hipertensión, de sobrepeso, de colesterol, de triglicéridos, para evitar que se complique la situación, también le ayuda mucho a la gente que tiene gota, ese tipo de reumatismo, donde duele punza, el dedo golo del pie, por la acumulación de ácido úrico, que parecen agujas, que causan, pues, mucho dolor, mucha angustia, no, la persona no puede, pues, caminar, no, a veces no puede ni ponerse el calzado, o al dormir también es un, sufrir, no, con el rozamiento de las cobijas, entonces, pues, vamos a utilizar esta planta que nos va a ayudar bastante, claro, va a resolver lo que buscamos, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, si no, muchísimas gracias por tu participación, como siempre es un placer, me despido con una frase de Zing Siglar, la vida es un eco, lo que envías cosechas, lo que das obtienes, lo que ves en los demás, existe en ti, hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud, 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 escúchenos de lunes a viernes, por esta estación. El Ángel de tu Salud, Gracias por ver el video.